Esta mujer que están viendo aquí se llama Bibi Winkler y tiene una de las piernas más grandes de todo el mundo Pero su entrenadora, ay ay ay, su entrenadora es Karol Bass La entrenadora más peligrosa o la mejor entrenadora del mundo, dependiendo de cómo vean las cosas Pues Bibi Winkler aquí está sufriendo, miren llega el fallo, prácticamente llorando No, hermano, esto parece un exorcismo, pero no, está entrenando piernas Y vaya que si quieren entrenar con Karol Bass, vayan a Brasil y van a sentir el verdadero dolor en sus piernas